A nivel colectivo, a nivel individual, porque ha marcado tres goles y ha ayudado a la equipa a ganar. Tienen sido los últimos días muy bonitos para mí y estoy muy contento. ¿Algún significado especial? No, la gente me ha preguntado por qué, si mi niño está embarazado, pero no. Fue mi hermano que ha tenido un bebé hoy y por eso le dediqué el gol. Qué mala suerte lo de Iker, ¿no? Qué película más rara. Sí, es verdad, se ha lesionado en el primer minuto. Bueno, son cosas que pasan en el fútbol, pero Iker obviamente estaba triste, pero rápidamente va a recuperar y va a ayudarnos.